Admiro el sol que brilla como amanece Admiro el mundo por todo lo que ofrece Admiro a tu belleza, tu amor refleja Todo lo bueno en la naturaleza Todo lo bueno también tu riqueza Debajo de la nube siempre brilla el sol Si tu cielo está gris no pierdas el valor Debajo de la nube siempre brilla el sol Y cuando lo veo siento tu calor Después de la lluvia sale el sol, amor Después de la lluvia sale el sol Después de la lluvia sale el sol, amor Después de la lluvia sale el sol Y solo vuela, 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 vuela ¡Gracias!